Si estamos esperando un voto masivo para Morena en todos lados del país, evidentemente hay candidatos mejores que otros de Morena y algunos candidatos de Morena sencillamente no van a llegar, no van a llegar porque fueron mal elegidos, las campañas son malas, etc. Entonces por favor, un favor a toda esta gente que está apoyando a los candidatos de Morena, si no hicieron bien su chamba de seleccionar al candidato y no hicieron una buena campaña, no vengan después a chillar y decir que todo fue fraude, primero, ya estuvo. También hay que aceptar las cosas que estamos haciendo. Dos, a toda la gente que encuentra candidatos que realmente les parecen sensatos y que les parecen creíbles, pues la verdad, yo les voy a decir algo, tú puedes creer mucho en los partidos, pero todos los partidos políticos tienen sus desmadres internos. Entonces si tú encuentras que de pronto hay uno del PRD que funciona, pues vota por él. Si tú crees en él, pues vota por él. O sea, tú no tienes obligación de ser radical. O sea, esto no es el partido nazi, todos tienen que ser el mismo partido. No, tendríamos que buscar gente sensata. Si entendemos que la línea que les tiran los partidos a los diputados, pues está cabrona y acaban haciendo lo que dicen las cúpulas. Pero lo van a hacer con o sin esos candidatos, me explico. O sea, los arreglos cupulares que tienen en el poder en México, esos no se van a evitar. Pero sí vamos a pensar que por primera vez vamos a llevar gente real al Congreso o a las diferentes alcaldías o gubernaturas. Digo, sin manipulación. No es un buen candidato, un candidato que se vende como que él es la solución de algo, un mesiánico. ¿Dónde hay un mesiánico? Pues en Nuevo León. ¿Quién es? El Bronco. ¿Qué hace? Es un Fox Reloaded. Allí está Vicente Fox de nuevo, ¿no? Yo voy a ser, yo voy a tornar muy desagradable ver que Elizondo declina a favor del Bronco. Entonces, la verdad es que qué desvergüenza. Ya lo vivimos con Fox y parece que la gente de Nuevo León no lo entiende. Ahí se les presenta otra vez un pinche ranchero que él va a solucionar. Miren cabrones, o sea, la neta se los digo. Un gobernador no es una persona, es un ejercicio de gobierno. Bueno, se requiere un equipo, una estructura para gobernar. ¿Qué estructura les va a poner este cabrón? Les va a ser como Fox también, ¿no? Voy a traer a que haya unos reclutadores muy chingones, les van a dar a tole con el dedo y a la madre. No entiendo por qué la gente de Nuevo León, particularmente de Monterrey, que ellos tienen tantas escuelas, que se educan tanto, caen en una pinche manipulación de cuarta. Después de que ya lo vivimos con Fox, no entiendo qué chingado tiene en la cabeza. Sin embargo, ahí está el pinche bronco. No es la persona adecuada y lo vamos a ver. Miren, chingado, ya lo vivimos, ya lo vivimos. Y otra vez vienen, ay, pero yo sí tengo fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Ya maduren, chingado. O sea, ya estamos hasta la madre de los dioses, las diosas, los ángeles y los pinches broncos, hijo. Ya estuvo bueno. Entonces, hay que analizar el asunto de los candidatos. Yo les puedo decir que en esta experiencia electoral tengo una candidata amiga mía, que es de Movimiento Ciudadano, que está compitiendo para lograr alcanzar, ser la presidenta municipal de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Nelly Vargas. Me parece una mujer excepcionalmente buena. No, prudente, sabe lo que está haciendo. La he visto trabajar en el Congreso. Sé qué clase de mujer es, es de empeño, de trabajo, de lucha. Ahí está, comparte el sentir de los maestros, comparte el sentir de la izquierda. Va a llegar al Congreso, digo, a la alcaldía. Me encantaría que fuera alcaldesa. Me encantaría que fuera la presidenta municipal, por Movimiento Ciudadano. ¿Quién es de Morena? No sé. No sé, pero no por eso voy a ser un traidor, hijo de la chingada, que votaste por Nelly Vargas. Para empezar, no voto por ella, pero sí la apoyo. Segunda. En Córdoba, Veracruz. Imagínense ustedes. Entonces, conozco al del PAN, conozco a la del PRD, conozco al de Movimiento Ciudadano, conozco al de Morena y al del Partido de Seencuentro Social, o sé para la chingada. Bueno, los conozco. El único que no conozco es el del PRI. ¿Por cuál votaría de estas personas allá en Córdoba? Pues yo les puedo decir para los que están en Veracruz, que en Córdoba particularmente, que Juan Carlos Castro, de Movimiento Ciudadano, me parece un buen candidato. Que Patricia Figueroa es una buena candidata por el PRD, que están haciendo su chamba, que son gente que saben, que tienen experiencia, que es gente honesta, de lucha, de trabajo. Allí están de empeño. Cualquiera de ellos dos me parecería muy bueno que ganaran. A lo mejor no puedo decir lo mismo del del PAN, ni el del de Morena, ni mucho menos del otro de Encuentro Social. Les digo ese partido que sepa Dios, porque es de ultraderecha, ¿no? Ese candidato es ultraderechista. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, los conozco a todos, pero pues yo, si tuviera que votar en Córdoba, votaría o por Juan Carlos Castro o por Pati Figueroa, Movimiento Ciudadano o PRD. Me vengo para la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc. Es obvio que voy a votar por Monreal, es obvio que voy a votar por Morena. O sea, me queda clarísimo, ¿no? Clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo puedo votar aquí por Morena? Sí. Si yo estuviera en Córdoba, ¿puedo votar por PRD? Sí. Si yo estuviera en Villahermosa por Movimiento Ciudadano, sí. ¿Eso en qué me convierte? En una persona que piensa. Es un voto razonado, es un voto diferenciado el que yo podría hacer. Estoy pensando realmente, no estoy haciendo lo que me dicen que debo de hacer, no soy un borrego. Fíjense nada más que para colmo de males hay un fenómeno bien interesante de toda esta gente que conozco que está compitiendo. Hay un candidato a Diputación Federal que es súper anti-duartista. Es decir, el gobernador de Veracruz le caga, ¿no? O sea, nefasto el gobernador de Veracruz. Como a muchos de Veracruzanos nos choca ese gobernador. Bueno, este candidato, pues también no comulga con Javier Duarte. ¿Y quién creen que es? Pues se llama Fidel Curi. ¿Y de qué partido creen que es del PRI? Bueno, el del PRI tiene más huevos para enfrentar al gobernador que los del PAN, de Morena y la demás chingadera. Entonces, obviamente, si yo dijera por quién voy a votar en Orizaba, pues votaría por alguien que tiene los huevos de enfrentar a un gobernador. No por los otros cabrones, ¿me explico? Entonces, así es como tenemos que ir haciendo las cuestiones electorales. Ya sé que ahorita va a haber gente de Morena que va a decir, eso es traición. Cálmense, pinches próceres de la patria, ¿eh? Tampoco es pa' tanto. Bájenle dos huevitos porque ya estamos hasta la madre de esos discursos mesiánicos mamadores de todos los partidos. Particularmente de ustedes. Entonces, ahí lo tenemos. Si yo dijera a quién podría, a quién me gustaría que también llegara al Congreso, Jaime López Vela, también de Morena. Me gustaría que llegara alguien de vanguardia, progresista, ahí, al Congreso. Bueno, él sería una gran opción. Y si me dicen a mí, Distrito 13, para la diputación local, aquí en donde yo estoy, en la Cuauhtémoc, pues sí votaría por Barrios Gómez. Porque es preparado, porque es inteligente, porque yo lo veo ducho, lo veo bien. Está a dos puntos abajo del PAN. Órale, yo no quiero que llegue el PAN. Pero tampoco voy a ir, este, Morena, tienes que lograrlo. Pues Morena está lejos en el espacio de los votos, está pero lejos en las encuestas. Entonces, realmente yo diría, pues si queremos que no quede el PAN, que es nuestro primer objetivo, que no queden los partidos de derecha, por más que me digan que el PRD, que comulga con ellos. Yo me fijo en el candidato. Barrios Gómez está del lado de la gente. Tanto, pues yo voto por él. Me chingo al PAN y quedo Barrios Gómez. El de Morena, pues para qué lo ponen ese candidato, hijos. A ver, Obrador, dinos, ¿para qué lo pusiste, hijo? No levanta, ni lo vemos en las campañas. Y tengo que votar a huevo por él, porque tú me dices, no, no, ya estoy hasta la madre de estarles obedeciendo y siguiendo la corriente toda la vida. O sea, si vamos a ganar, vamos a ganar todos con los candidatos en los que nosotros creamos. Así de sencillo. Obviamente, a lo mejor yo sí puedo tener una regla de decir, no voto por Acción Nacional, porque también ya nos hicieron un chingo de chingaderas esos cabrones. Muchas. Pero, pues ya un poquito de decencia. Vamos a votar por la persona en quien creemos. Y vamos a descartar a los que sí se ven de verdad nefastos. Obviamente, pues sí, la excepción en este caso, en mi caso, hace la regla. Yo sí votaría por Fidel Curi. Así lo tengo de clarísimo y esperaría que gane. Pero también espero que gane Nelly Vargas, que gane Ricardo Monreal, que gane Barrios Gómez, que gane Patricia Figueroa, que gane Juan Carlos Castro, que gane Jaime López Vela. Y pues que a todo mundo nos vaya mejor, porque la aventura que se aproxima, pues está interesante. Y por cierto, si no sabes por quién votar para la cuestión del Congreso, pues vota por el PT, hijo. Te voy a decir por qué. Porque si votas por el PT, se va por vía plurinominal Noroña. Y yo creo que vale la pena que Noroña regrese al Congreso. Así que en la próxima elección, vota. Vota en serio, pero vota de manera razonada.